Música Se instaló el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano en Yucatán A crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de la nueva ley Se eleva la atención de problemas cardíacos en menores de edad Las cardiopatías ocupan, por cada mil recién nacidos hay ocho pacientes enfermos del corazón Entonces es una cifra muy importante y por lo tanto siguen naciendo niños con problemas del corazón Continúan realizando acciones para evitar el cáncer de mama Hoy básicamente hay una convocatoria que Pablo Gamboa hace para que tanto agrupaciones civiles, ciudadanía y el ámbito gubernamental pudieran conjuntarse en un gran esfuerzo Cientos de yucatecos participaron en una jornada espiritual Nos unimos con el grupo Unidos en Oración por México Este grupo está tratando, convocó para que se hiciera en toda la República Mexicana, en todos los estados